Si Es cinco record Ya como DJ Paxson Se cierra un ciclo Hoy soy un hombre mejorado Se cierra un ciclo La musa ha vuelto a mi lado Se cierra un ciclo Lo malo quedó olvidado Hoy camino hacia el futuro Sin importarme el pasado Se cierra un ciclo Hoy soy un hombre mejorado Se cierra un ciclo La musa ha vuelto a mi lado Se cierra un ciclo Lo malo quedó olvidado Hoy camino hacia el futuro sin importarme el pasado Cerramos los ciclos de amor o mejor dicho desamor En esta oportunidad me toca expresar Que hay amores verdaderos y son difíciles de encontrar Amor de madre nunca suele abandonarte Siempre estará contigo hasta el día de tu muerte Entre otras cosas siempre quise agradecer a mi familia Por dejarme expresar todos estos sentimientos De alegría o de tristeza o esos que me dieron Dolores de cabeza esas que superé y grabé Y ante algunos las canté Se cierra un ciclo de esos que dan tristeza Hoy camino hacia adelante y no miro hacia el pasado Muchos no lo afrontan y pienso están errados Están errados Hoy les digo a mis amigos Pueden contar conmigo En las buenas o en las malas Siempre estaré ahí A su lado Wow Así no haya tiempo para grabarlo Ya como Pectro Levin Shot Catman Pequeño Joy Gracias por estar ahí Se cierra un ciclo Hoy soy un hombre mejorado Se cierra un ciclo La musa ha vuelto a mi lado Se cierra un ciclo Lo malo quedó olvidado Hoy camino hacia el futuro sin importarme el pasado Se cierra un ciclo Hoy soy un hombre mejorado Se cierra un ciclo La musa ha vuelto a mi lado Se cierra un ciclo Lo malo quedó olvidado Hoy camino hacia el futuro sin importarme el pasado Sí, cerrando un ciclo Te demostramos que el amor no todo es bello También tiene su lado oscuro Ese lado que nos hace sufrir Pero no pierdas la fe ¿Quién sabe? Tal vez tú encuentres a ese ser amado Por nuestra parte Disco amor Este ciclo se ha cerrado 2011 ¡Gracias!